Tuve tropilla de un pelo, yo también como el mejor Yo también como el mejor Tropilla de pelo oscuro, me esmito como el dolor Escuro como tu alma, escuro como mi suerte En el pago la llamaban la tropilla de la muerte Cuatro pingos todos negros, justo como pa' un entierro Cuatro pingos todos negros, como pa' cinchar un muerto Más fritos en su negrura, tenían su pinta clara Como llevando pa' siempre, en la encada una luz mala Uno tenía el pico blanco, otro las manos vendadas Otro una estrella en la frente, como manchao de esperanza Otro tenía un lunarejo, mesmo en el medio de la anca Como llevando pa' siempre, en la encada una luz mala Bochina sos negra de alma, negra como mis caballos Bien escurita por dentro y con el cuerpo bien blanco Blanco tu cuerpo y escura, como tu pingos mi alma Parecís de mi tropilla, perdona la comparancia Parecís de mi tropilla, perdona la comparancia Tienes que ver, en la encada una luz alta Tienes que ver, en la encada una luz alta Gracias.